buenas tardes y bienvenidos a tu canal el tío naid sb y el tío naid 2.0 esto es increíble señores el fbln ya no se esconde para defender a las pandillas y a las estructuras criminales esto ya pasó los límites son eurrutia del bloque de resistencia y rebeldía popular que entre comillas supuestamente es un bloque aparte de la organización de la femenina que todos sabemos que mentira esta señora ha sido trabajadora para los tiempos del fbln sería esta la la nabel la que salen en la que sale de la brujería la nabel guanaca son eurrutia del bloque de resistencia y rebeldía popular le pide al pueblo en especial a los familiares que sus parientes pertenezcan a una estructura criminal o de pandilla que ellos sólo son víctimas del régimen de excepción increíble lo que se escucha con esta gente increíble lo manera que tienen de defender a los pandilleros escuchamos lo que dice también yo aprovecho de hacer el llamado al pueblo salvadoreño pero especialmente a las familias que han sido golpeadas que han sido violentadas porque han capturado inocente mente a sus familiares inocente mente dice todavía que mujer min que mujer en este caso estamos hablando de las familias que no tienen que sus familiares son pan son para que sus familiares son pan son pan son pandilleros iba a decir y se logra logra retractar un poco pero después ya no lo puede ocultar y lo termina diciendo increíble la manera que esta gente del frente defiende los grupos criminales las estructuras criminales y si ustedes no se acuerdan esta es una de las defensoras de carla del caso de carla es una de las que estaba protestando la vez pasada afuera de un tribunal cuando la señora más la mamá de la joven ofreció regresar los 300 dólares escuchemos sigue siendo y escuche que bien cabal se dice dice ella pan pan y iba a decir pandillero oiga son pan son pan o forman parte de estructuras criminales las pandillas entonces le hago el llamado a las personas que el hecho que su hijo esté allá preso y que ha sido víctima del régimen de sección para bukele esto significa ganancia lo que para las familias pobres de este país es algo grave porque le han quitado a su papá a su mamá a su hijo a su esposo es algo grave para el régimen de sección y para bukele significa un es increíble que esta gente esta señora quiere victimizar a los pandilleros y a las estructuras criminales increíble señores el frente ya no se esconde para defenderlos y como estamos hablando del frente aquí el diputado romeo auerbach deja claro que la la como se llama la eleonor ruc la del honor el honor el honor el honor ruc los ruc el honor lópez que y la sala navas este están son del fmln y ahora están en chistosal o sea cristosal que es la ONG que ha estado criticando y defendiendo a los pandilleros es increíble que esto ya nos ocultan para defender el fmln está queriendo restaurar los votos que ha perdido está queriendo agarrar los votos que ha perdido con las estructuras criminales porque bien saben que cuando estuvo el fmln hasta decía cuántas personas iban a matar era increíble escuchemos al diputado romeo auerbach en su redacción dice que se puede prorrogar las veces que sea necesario hasta que se componga lo que la inició no se ha compuesto si es que no dimos el régimen de excepción por aquel fin de semana negro esa fue la gota que derramó el vaso vamos a vaciar todo el vaso no la gota que lo derramó natan entonces y a ti que dice saúl campo deje imperén el régimen de excepciones no se puede tiene claro tiene porque se tiene duración de 30 días pero se puede ir cada 30 días hasta ahorita ya van siete prórrogas no sé si vamos a hacer 10 o las que el presidente ya que hay que aclarar las que el presidente solicite porque quien maneja la seguridad nacional y la seguridad pública del país el presidente y así más claro ni el agua señores ya escucharon que la luke ruke lenora lópez y la zaira navas son parte del fmln y siempre lo han sido hoy están supuestamente entre comillas en el lado de las ong criticando al gobierno y queriendo que el gobierno libere a los miles y miles de pandilleros coapturados también no sé si ustedes se acuerdan del vídeo ayer que estuvieron destruyendo se hizo noticia viral que estuvieron estuvieron destruyendo el las lápidas de los pandilleros que habían hecho en los cementerios pues el guillermo gallegos le mandó un mensaje a todos estos desgraciados que dicen de que el el cómo se llama en las las tumbas esas eran un trofeo para los gorgojos y dice aquí diputado gallegos en las cosas como son por mí por mí dinamita le deberían de poner a las tumbas de pandilleros dice guillermo gallegos y se ha beneficiado en las pandillas le afecta también de ahí el resto de gente gracias a dios dado lo que estamos haciendo lo que está haciendo el presidente bukele y cada cosa que hacemos es para un clavo más en el ataúd y que los entierren boca abajo a los maneros por eso yo celebro eso que estén destruyendo como escuchan guillermo gallegos se le va con todo guillermo gallegos no anda perdonando y lo mismo dice o si no le una también salió un vídeo que se está haciendo vida en tiktok de parte de de osiris luna donde está aclarando de que no van a habilitar nada nada a favor de los terroristas dice los terroristas no se rehabilitan y dice el de que ninguno se compone así que le van a entrar con todo el pueblo salvadoreño cómo va a rehabilitar y reinsertar al cirra al viejolín a estas personas así si esas personas lo único que quieren es ver el mundo arder hasta que no tengamos el último un bandillero sean gatilleros que sean palabreros que tengan un alto rango o tuvieron un alto rango dentro de las pandillas hasta que no tengamos el último en las cárceles hasta ese momento no va a dejar de operar y nosotros vamos a seguir trabajando día con día la población debe tener eso totalmente claro que nosotros no vamos a descartir más recursos ni vamos a descansar hasta tener el último pandillero tras la red 3 lo deja claro lo deja claro y así también carlos espina el tiktoker famoso reacciona a este vídeo del salvador y dice el cosa él hace entender que es lo mejor que se está haciendo en nuestra patria querida veamos como que no ha pisado aquí nunca un pie una pandilla así que nosotros vamos a borrar todo el rastro de ellos en cualquier rincón la gente nos puede poner en redes sociales y nosotros vamos a mandar también a borrar si hay un grafito también ahí está como ven carlos espina aprueba lo que se está haciendo en seguridad en el salvador pero como siempre nunca termina de faltar el pelo en la sopa hoy sale un mariconcito costarricense hablando mal de nadie bukele diciendo que es un fracasado y que sólo vende humo y que sólo está haciendo la pantalla en el salvador y que la gente no está viendo los progresos y repite y repite lo mismo habla que supuestamente en ahí tuvo una tregua de de pandillas algo que lo ha dicho el faro todas las cosas que dice él la que es como la dice la oposición a mí este perro desgraciado que está aquí se me hace que nunca ha ido el salvador y está metiendo sus narices en política salvadoreña habla en el salvador como que él viviera ahí el semejante tico manicón escuchemos esa es la parte más loca verdad y esa es la parte donde podemos entrar como en lo que está pasando en el salvador bukele ya le vendió a la gente ideas que no son realizadas materialmente verdad por ejemplo pues se ve en twitter como madre bukele busca la reelección que hace mierda y la gente es como pero bueno bajo el índice de violencia no sé cuánto y es como si pero si imbécil tico bajó el índice de violencia y la gente está viviendo más en paz a dónde para ti a dónde es su espantalla es más imbécil hizo un trato con las maras que ya se acabó que cuando quebró el trato oigan pues dice ahí es un trato con las maras lo mismo que repite el faro lo mismo que repite el faro con las maras causó la ola de violencia más grande en la historia de salvador además que los mismos policías están denunciando que hay más muertos de lo que hay y que el gobierno simplemente lo está escondiendo el más que subió la economía no el salvador está al borde del default pero nada de eso importa porque un grupo de personas conscientemente construyeron esta idea de que bukele es dios entonces y si él y ahora con la reelección logra tirar la bola cinco años más bueno siete años más verdad entonces tiene siete años para arreglar lo que los corruptos no lo dejaron arreglar los últimos tres entonces se convierte en una vara de promesas que vienen que vienen y vos puedes entonces digamos yo tengo la misma idea verdad que pasa cuando que ni como los puentes que pasa cuando los puentes no están ahí y lo loco es que la gente te dice no importa lo que importa la intención del maestro en qué momento la gente ha dicho lo que cuenta la intención en qué momento esto cree que el pueblo salvareño es de estúpido igual que ellos no el pueblo salvareño sabe que en ahí bukele ha estado haciendo carreteras ha estado haciendo puentes y como dije yo la vez pasada con una vida que se ha salvado por el régimen de sección es ganancia es la mejor obra que se ha hecho en el salvador como este fracasado va a venir a hablar de un presidente que ha hecho mejores cosas que las que hay en su país ahorita ¿saben por qué es tan molesto el tico este? porque Nayib Bukele ha desbancado a Costa Rica del país más seguro de Latinoamérica escuchemos ajá entonces entonces yo me empiezo a decir como ¿será que podemos vivir este juego para siempre? como que el maestro nunca haga nada pero la intención de ser bueno es suficiente en el imaginario de tantas personas Bukele todo el día en Twitter usa el idioma y el lenguaje de un CEO de Silicon Valley Bukele nunca hizo nada en su vida Bukele trabajó unos años en la empresa La Familia ven lo que les digo que lo que es no saber ustedes saben lo que hizo Nayib Bukele de alcalde de Nueva Cucatlan lo que hizo en San Salvador que todo lo mismo renovación diálogo con los vendedores que ha ido mucho y así muchas cosas una hora por día entonces como este estúpido viene diciendo que no ha hecho nada Nayib Bukele es que solo repite y repite la misma caca que repite el faro y que repite la oposición este fracasado que no sé disculpenme si tengo costarricense en el en mi canal pero no sé por qué los costarricenses me hacen todos gotos la verdad todavía me hacen mariconazos la verdad no sé si por el hablado o por la forma que de los de la manera que mueve sus brazos su cara y todo o sea se me hacen bien afeminados y esta no es la sección este perro fracasado que se mira con un suetercito de 10 dólares con pantalón de 15 y con ese cortadito que no tiene ni para cortarse el pelo entonces un fracasado así va a venir a hablar de un presidente que está construyendo un país y lo está sacando de el fango sigamos escuchando a este playo Tico que era una vara de relaciones públicas ajá que le manejaban las relaciones públicas la FMLN el MAE por eso puede brincar al partido porque ya tenía relaciones con el partido por Overmet la compañía de la familia y empieza a trabajar en militar por la FMLN él nunca hizo nada el MAE ni siquiera pasó a la U o sea ¿me entiendes? entonces no y él si se ve él si se ve que ha pasado a la U se le nota pero él juega de que el MAE es un millonario porque ahora tiene el presupuesto del estado para financiar ahí 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 dice que ahora Nayib Bukele siempre ha sido millonario Nayib Bukele nunca ha necesitado robar por eso es que no te he dado cuenta que ni el sueldo recibe no te digo pues que ahora repite y repite la misma caca esto es como que se pasa en el cerote de caca uy perdón esto es como que se pasa en el el garrote de 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 pupú boca por boca entre ellos y por eso el bitcoin y la vara exacto porque quiere ser cool sí 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 él quiere ser él se muere por ser un Silicon Valley startup owner cool el MAE invitó a Logan Paul el youtuber este para que fuera una conferencia de bitcoin y Logan Paul ni siquiera le dio pelota porque el MAE es un perdedor o sea me entiendes ¿quién habla de perdedor va este tipo? con esa facha ven a hablar de perdedor a ver qué empresas tiene su nombre muchacho qué grandes compañías tiene su empresa ese muchacho para que él sea hablando de una persona de perdedor si no tiene nada así se le nota a luego se le nota que es una basurita de los que lo llevan a hablar a algún lado y ya sienten ay ya soy el gran cosa soy un intelectual maldito maldito tico playo pero aquí este aquí si se habla con la verdad mire aquí si expresó el escritor chileno un escritor chileno que habla de Bukele que escritor papá no gatadas como este plantilla de homeless como que dicen aquí en Estados Unidos plantilla de homeless no hijo aquí ve un escritor chileno este lo único que ha escrito es el nombre del novio en la pared de ahí que más va a escribir bueno escuchemos lo que dice el escritor chileno hablando de que mucha gente en Chile quisiera un ukelele como dijo la señora en el mercado que ella votaba por ukelele y así muchas mucha gente que quiere un presidente como Nayib Bukele y por qué por la simple y sencilla razón que está levantando un país y lo está sacando a flote no como este este arquero que está aquí y este también este mariconcito que está aquí hablando que Nayib Bukele es un perdedor cuando ellos no tienen ni para comprar una charamusca veamos lo que dice el chileno me parece interesante además que aunque sea una persona una persona que no era precisamente un miembro de la elite intelectual si es que existe eso en Chile ni de la gente linda de izquierda o de los momios de derecha una persona como único tiene un local que vende alcachofa digamos pensó en lo que ella llamó ukelele pero que es bukele me pregunto cuántos chilenos en este momento están pensando que les gustaría un ukelele un presidente ukele cuántos están pensando que ya el país no va a seguir funcionando y existiendo si tenemos a entidades tan cataplasmáticas como Boric u otros de los dos sectores políticos bolsonudos lerdos asustadizos anticuados usando las viejas categorías mentales de siempre muertos de susto con pequeñas intrigas de salón en qué está pensando la gente mucha gente y cada vez más gente en el presidente ukelele presidente ukelele vamos a ver vamos a ver ahí está señores ahí está lo que dice el escritor chileno escritor chileno o sea no cualquier gato pues o sea una persona de entendimiento una persona que sabe pero este que va a leer si lo único que leo no me sabe es del marido si está hablando de fernando viejas pero quizás la oposición lo que quiere es un presidente como juan gabriel como esta niña la chucha que dice de que va a venir a derrotar a nayib bukele dice anónimo sb dice el charlatán de álvaro méndez que él es el único candidato presidencial para derrotar a nayib bukele el 2024 que va a ir este ya te lo imaginás este llegando a la casa presidencial quiero bailar esta noche vamos al no es que es una chucha mirale la ceja que son en las cejas se nota que es una chucha este es Juan Gabriel aguacatero bueno sería Juan Gabriel aguacatera porque esta es chucha mirala si es una una carmina ya te lo imaginas gritando en el salón ahí de casa presidencial cuando está en reunión querida cuando vaya saliendo escuchemos lo que dice este payaso álvaro miente el pueblo no lo tiene tiene militares tiene y tiene la policía pero el verdadero pueblo no lo tiene la misma mujer yo estoy dispuesto a irme y yo le aseguro que el día de mañana que el día de mañana que un partido me acepte mis condiciones yo me voy y andar andar en carreta andar en bicicleta andar en moto a mí no me pongan aire acondicionado que yo no sirvo para eso yo soy del monte y donde voy a ir es al monte me entiende lo que pasa que no me puedo tirar así por así pero el día que un partido me acepte las condiciones que no son no son difíciles pues y empezamos a trabajar territorialmente hablando ganamos hombre ganamos créanme créanme lo que ganamos ganamos y por eso siempre le estoy haciendo un llamado a los dueños de partidos especialmente a los del FMLN que ya no sigan perdiendo su tiempo a los de arena que ya no sigan perdiendo su tiempo no quiero decir que los partidos están muertos yo no pienso eso tienen arrastre hay pueblo todavía hay esa gente dura de arena esa gente dura del FMLN y yo creo que yo creo que podemos unir esa gente y si llegamos a unir esa gente ay Dios mío créanme lo que ganamos así es que tranquilo 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 tarde o temprano se va a hacer esto y va a ser un boom va a ser un boom porque digo el fracaso de Nayib Bukele se ve a la vista y por muchos militares que tengan mire yo estuviera preocupado que Nayib Bukele tuviera el pueblo pero el pueblo no lo tiene el pueblo no lo tiene tiene militares y tiene la policía pero el verdadero el pueblo no lo tiene el mismo que hoy resulta que Nayib Bukele no tiene el pueblo no hay hijos en la comunidad es el EBT no es el pueblo completo si en la comunidad es el EBT que te puede apoyar el 00.000 5% o sea es del 00 ni el 1 ni el 1% que tiene el FMLN o sea con arena y el FMLN vos haces 2% más el 5 más el 000.5% tuyo hacen un 2.00005% o sea que no llegas ni a 5% este piensa que la gente que vive en su casa es la mamá cuando le dice mami usted va a votar por Nayib Bukele no hijo como crees ni hija tú vas a votar por Nayib Bukele no papá como va a creer y le pregunta el viejo pasmado que sale con él que llama Julio que le dicen el profe que el profe que ni como llama ni leer sabe le dicen profe y usted va a votar por Nayib Bukele yo no votaría por ese entonces el pie le dice el pueblo no tiene el apoyo del pueblo no hijo si ni la LGBT ni la gente que vive en tu casa son el pueblo completo tranquilizarte hijo si solo con el FMGN y arena lo mucho que vas a hacer son 2% y el otro 98 que te lo samban por él no hijo no hombre esta esta Juan Gabriel vea que ya dice ay mandenme mi un carreta que yo sin aire acondicionado no hay nada si sos aquí en Estados Unidos lo con aire acondicionado pasas hijo solo con aire acondicionado pasas y no hijo para que te vas a regresar si el coyote está caro el coyote vale de 15 a 20 mil dólares para que te vas a regresar nombre aquí quedate un me de todos modos todos modos cuando ya pararse las elecciones a lo que te vas a quedar a lo que te quedaba antes hijo a pasar programas de gay peleas de gay bueno que puede esperar con esa ceja así que gente no olvide suscribirse al tío naix 2.0 y al tío naix que se ve estaremos informándole de todo lo que pasa en la acontecer nacional y todo lo que sucede en nuestro territorio salvadoreño como dijo el gringo si leiremos en chao 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 chao